... Ante la resolución del Tribunal Constitucional Español, desde Euskal de Ría Bildu queremos hacer pública la siguiente valoración. Una vez más nos encontramos ante una resolución de un Tribunal Español que supone un auténtico escándalo. Mantener en prisión a Arnaldo Otegi, a Rafa Díez Usabiaga, a Miriam Zabaleta, a Arcais Rodríguez y Sonia Jacinto... ...nos parece un escándalo porque nos sitúa nuevamente ante una decisión de naturaleza política. Estamos ante una cuestión 100% política que cuenta con el aval del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español. Fue una decisión política del Gobierno del PSOE a la que el juez Garzón puso su firma la operación desarrollada el 13 de octubre del 2009. Fueron políticas las condenas impuestas por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo y la misma naturaleza política tiene la decisión de hoy... ...aunque esta vez el sello lo pone el Tribunal Constitucional. Aunque desde los estamentos de la Judicatura Española quieran envolverlo con un celofán jurídico... ...es evidente que la decisión refleja nuevamente la actitud del Estado español para con la nueva situación abierta en Euskal Herria. ¿Por qué mantienen en prisión a estas cinco personas? Porque de esa manera pretenden obstaculizar el proceso de resolución abierto en Euskal Herria. El Estado español mantiene su política de represión y de excepción para intentar frustrar el escenario de paz y de resolución en la sociedad vasca. Pero se equivocan. La mayoría política y social de Euskal Herria ha optado por la construcción de un camino de paz y de un camino de soluciones... ...en colaboración con la comunidad internacional. Y en este sentido mejoraría el Partido Popular si dejara de lado las actitudes de sabotaje... ...y adoptara una postura en favor de un escenario en el que todos y todas seamos vencedores.